El Seminario España, Acción Exterior y Cooperación Transfronteriza con Gibraltar y Marruecos tiene como objetivo que la política exterior española tiene un vector de proyección especialmente complejo sobre el Estrecho de Gibraltar. En este espacio repercuten varios factores altamente determinantes de la política exterior española en íntima relación con las políticas y proyección exterior de la Unión Europea. El Seminario está coordinado por Jesús Verdú, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz y director de la sede de la Facultad de Derecho de Algeciras. Por su parte, el Seminario, Escabar en los Documentos, el Redescubrimiento de las Antiguas Ciudades del Círculo del Estrecho que se va a desarrollar en el Museo Municipal de San Roque, la calle San Felipe, está coordinado por Lourdes Roldán, profesora titular de Arte Antiguo en la Universidad Autónoma de Madrid y directora del proyecto Cartella. Especialista en Arte y Arqueología Romana, Arquitectura, Técnicas Constructivas y Urbanismo de la España Romana, en especial del Estudio Histórico Arqueológico de la Ciudad de Cartella y su Territorio. Museología y Patrimonio, directora de la revista Sinus Cartellenses, editada desde la Universidad Autónoma de Madrid con el Mecenazgo de Cepsa. También se inicia mañana el Seminario La Luz, Inteligencia para el Siglo XXI, con motivo de la declaración por la ONU de 2015 como Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías Basadas en la Luz. El objetivo es concienciar a los asistentes de la importancia de la luz y sus tecnologías asociadas para el desarrollo de la vida y del bienestar humano, divulgando además el papel de la electricidad en el futuro de la sociedad. Para tal fin, expertos en la materia explicarán las nuevas tecnologías y prácticas utilizadas en el sector. El programa está coordinado por Juan Andrés Martín, ingeniero industrial y doctor en Ingeniería Industrial, y por el profesor Alfonso Menéndez, dos décadas responsable de mantenimiento eléctrico en la central térmica de los barrios. El último seminario, Nuevos retos del transporte marítimo y su influencia en la seguridad marítimo portuaria, se plantea porque el transporte marítimo es la principal vía de transporte de mercancías intercontinental e intracontinental de larga distancia. Las innovaciones tecnológicas y la globalización han permitido reducciones importantes de su coste y un aumento de la fiabilidad de la cadena logística a la que se integra este modo de transporte. El objetivo del curso es estudiar la situación actual del transporte marítimo y analizar los futuros retos a los que se enfrenta, sin olvidar los aspectos relacionados con su seguridad. El programa lo coordina María del Mar Cerván, coordinadora del Máster Oficial en Gestión Portuaria y Logística de la Universidad de Cádiz.